Un gusto saludarles en este viernes 20 de octubre, día de azueto. Hoy el texto de San Lucas dice así. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado, se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quienes han de temer. Teman a aquel que después de darle muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden cinco pajarillos por dos monedas, sin embargo, ni de uno de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí el Señor llama la atención. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de los hipócritas. Todo lo que creen que es oculto se va a saber. Aquellas actitudes falsas, aquellas actitudes que presentan una cosa, pero son otra. Todo esto se va a saber. Así que no teman, dice, aquellos que les pueden quitar la vida ya no pueden hacer nada. Teman bien, por eso el temor a Dios. Aquel que le puede quitar la vida y lo puede enviar al castigo, eso Dios lo puede hacer. Entonces realmente nuestra actitud de temor, que no quiere decir miedo, sino de reconocimiento de la grandeza, es solamente a Dios. Y luego dice del cuidado que Dios tiene sobre nosotros. Pone el famoso ejemplo de los pajarillos que Dios los cuida y dice, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Es decir, hay un cuidado de Dios. San Lucas es el evangelio de la misericordia de un Padre que nos cuida y nos protege. En medio de tu dificultad, nunca dudes. Dios te cuida y Dios está contigo. Televisión arquidiocesana. Viviendo la sinodalidad.